Hola a todos, bienvenidos de nuevo y tenemos nueva versión del minero BZ Miner para Dynex. Hace pocos días veíamos en el canal la llegada de este nuevo minero que venía a dar soporte a la minería de Dynex para GPU de AMD, Nvidia e Intel. Es verdad que era una versión a la que le faltaba un poco de estabilidad y no terminaba de dar soporte a todas las GPU y series de AMD como veíamos en este vídeo del canal, pues acaban de mejorar muchísimo eso con esta nueva versión del minero de BZ Miner, en la que vamos a tener mucha más estabilidad, correcciones de errores y que también aumenta la compatibilidad con más GPU y series de AMD, algo que a muchos usuarios de AMD les va a venir genial. Vamos a ver y analizar esta nueva versión del minero de BZ Miner para Dynex. Vamos a ver qué correcciones de errores y qué nuevas cosas nos trae. También veremos cómo actualizar a esta nueva versión del minero, tanto en Windows como en HiWare. También vamos a ver cómo configurarlo correctamente en ambas plataformas y cómo comenzar a minar con él con nuestra GPU de Nvidia o AMD. Y claro que sí, también vamos a analizar los rendimientos si lo comparamos con la versión anterior que ya teníamos para Dynex de BZ Miner. Lo vamos a ver todo. ¿Quieres saber cómo? Pues quédate que te lo cuento. ¡Comenzamos! Y como siempre digo, ¡vamos al lío! Y gente, ya veíamos en el último, o hace pocos días en el canal, la llegada de esta nueva versión del minero de BZ Miner, que ya daba soporte a la moneda de Dynex. Y podíamos comprobar, como veíamos en este vídeo de aquí, que no tenía toda la estabilidad que debería de tener y que aunque en alguna GPU no iba bien, pues en alguna serie de AMD no terminaba de ir. Bueno, pues lo acaban de arreglar. Lo acaban de arreglar. Os dije que en cuanto tuviéramos nuevas versiones o nuevas noticias sobre este minero, os lo iba a traer sin falta al canal, y claro que sí, aquí estamos. Pero aquí estamos cuando merece la pena realmente venir, porque no os voy a decir que es la siguiente versión del minero. Es la cuarta. Es la cuarta, ya gente, ¿vale? Es la cuarta. Pero realmente es la que nos puede merecer un poquito la pena. Fijaros lo que os voy a enseñar. Si venimos a la versión 18.0.0 B1, que fue la primera beta que teníamos, pues aquí nos decían una serie de cositas, como ya veíamos en el vídeo que acabáis de ver la portada para que os sea más fácil identificarlo en el canal. Pues ahí veíamos cada una de las cositas que traía. También nos decían que aparentemente la serie Polaris y Vega de la serie NVIDIA no trabajaban muy bien. Esto dependía de algunos factores que fuera así, pero muchos de vosotros estáis teniendo problemas, sobre todo en la RX de la serie 500. Bueno, pues fijaros lo que tenemos por aquí, gente. Después de esta sacaron una versión 2, que realmente era más o menos parecida a esta. Solucionaba un pequeño fallito, pero no terminaba de solucionarlo. Después teníamos la versión 3 y lo estáis viendo aquí arriba, ¿vale? Y aquí, en esta versión, ya añadían soporte para las tarjetas de AMD, las RX 580, para todas las Vegas, para las 380 y para las 470, ¿vale? Vamos bien. Pero, pero, en esta versión que la teníamos desde ayer, ¿vale? Nos decían aquí, nos ponían una nota que estaba corriendo con errores al inicializar, si poníamos una intensidad un poco alta, ¿vale? Y que la máxima intensidad que soportaba era 64. Y esto y nada era lo mismo, ¿vale? Esto y nada era lo mismo. Era mejor esperarnos hasta que quitaran este error, que es lo que realmente a muchos de vosotros os está causando problemas. Y, precisamente, hace muy poquito escasa. Ahora, pues, tenemos la nueva versión B4, como la estáis viendo aquí, dentro de la beta, entendedme. Dentro de la beta está ya en la cuarta versión con mejoras. Y ahora, aquí ya, añaden soporte para las GPU 580, para todas las Vegas, 380, 470 de AMD. Y, logramos arreglar el fallito que teníamos al empezar el minero, sobre todo en Linux, o lo que es lo mismo, en HiWare, o sistemas operativos que se basen en Linux, entendedme. Y este es el fallito que teníamos en la versión 3. Y ahora, sí que vamos a poder empezar con el A100. No vamos a tener tantas variaciones, vamos a tener muchísima más estabilidad. Y toda la gente que tenga GPU de AMD 580, Vega 380 y 470, pues, le va a ir genial por lo que nos ponen aquí. Todavía siguen sin optimizar del todo el heart rate para GPU de NVIDIA. Lo vamos a comprobar ahora, si tenemos alguna mejora con respecto a la versión anterior, porque como le dimos revisión en el canal, lo vamos a poder hacer sin problema. Y también nos falta que vengan y que incluyan la GPU de Intel, ¿vale? Nos están diciendo aquí que, como veis aquí, que ya tenemos soporte para NVIDIA, tenemos soporte para AMD Polaris y después, y que vamos a tener soporte para la Intel en siguientes versiones, ¿vale? Pero lo importante de esto es que si vemos la versión 1, aquí nos decían que estaban apareciendo fallos en las Polaris y en las Vega, ¿vale? Y como podéis observar, en esta versión 4 ya no nos dicen nada de eso. Ya nos dicen que tenemos soporte para NVIDIA y para AMD de la serie Polaris en adelante, ¿vale? Polaris, Vega, RX 400, 500, 300, como habéis visto, pues vamos a tener soporte y vamos a tener mucha más estabilidad. Y este fallito que han solucionado, además de estabilidad, puede ser que nos dé un poquito más de rendimiento. Así que esto, va a haber que tantearlo, claro que sé. Deciros que el enlace, ¿vale? Para venir aquí a esta nueva versión del minero, os lo estoy dejando en la descripción del vídeo, gente. Porque nos va a hacer falta venir aquí, tanto si vamos a usar HiWare para el comando de actualización, tanto si usamos Windows para poder descargarlo desde aquí. Y tranquilos que lo vamos a explicar en ambas plataformas y a cada una le vamos a dar el tiempo que se merece, claro que sé. Lo primero que os voy a decir es lo mismo que os comentaba en el vídeo anterior, gente, y es que solamente va a ser posible minar con este minero a las tres pools a las que podemos minar ya sin mal off, ¿vale? Y estas tres pools, si venimos aquí en la versión de Windows, no lo vamos a encontrar. Y es que si entramos aquí y vamos al ejecutable de Dainer, este por aquí, quiero que lo veáis. Estas tres pools son MinerNow, DeepMiner y Neuropool, ¿vale? Estas son las tres pools a las que vamos a poder minar sin mal off y las que nos van a hacer falta para poder utilizar esta versión del minero. Podemos probar a minar a cualquier otra, HeroMiner, podemos probar, pero es posible que nos dé fallo, ¿vale? Porque ya sabéis que estábamos esperando el final del mal off precisamente por esto para que vinieran nuevos mineros. Y es verdad que ya veíamos la entrada de la minería sin mal off para Dainer en la última versión de One Zero Miner, como también veíamos en el canal y sabíamos y os explicaba que a partir de ahí era cuando íbamos a hacer posible o íbamos a ver que era posible que vinieran más mineros como por ejemplo el que estamos viendo. Y menos más que ha venido, sabéis lo que ha pasado con SRB Miner, ¿vale? Y ya veíamos en la última versión de SRB Miner que dejaba de darle soporte a Dainer en su última versión. Traía muchas actualizaciones, mejoras, pero dejaba de darle soporte, aunque claro que sí. Aquí le están dando las gracias a Dostos de SRB Miner porque ha sido el que ha provisto Der Kernel para AMD de este minero para ayudar a los chicos de BZ Miner, ¿vale? Esto hay que agradecerlo, creo que es algo positivo y algo que habla bien del equipo de SRB Miner, ¿vale? Pero bueno, vamos que nos vamos, vamos a verlo. Aunque claro que sí, gente, me gustaría recordaros antes que si os gustan mis vídeos y os son de utilidad no dudéis en suscribiros al canal y dejar un buen like. También podéis activar la campanita para no perderos más contenido como este, cositas nuevas actualizaciones que traigamos al canal como por ejemplo la que estamos viendo, claro que sí. Y ahora vamos a darle caña. Ya tenemos la versión nueva del minero, ¿correcto? Por aquí sabemos las pools a las que podemos minar y en este caso las vamos a hacer a NeuroPool porque como veis está la segunda. Está incrementando Heart Rate como consecuencia de esto, sí que es verdad. Pero la tenemos la segunda en Mining Pool. Ya la tenemos vista en el canal, sabemos que va genial, así que correcto por aquí. De hecho, el vídeo de la primera versión de BZ Miner la teníamos hecha aquí. Y lo tenemos aquí. Esta va a ser la pool, ¿vale? Y no hace falta quedarnos con esto. Le vamos a dar a Getting Started y aquí es donde vamos a tener las distintas pools. Dependiendo de vuestra situación geográfica, pues deberéis de elegir una u otra, ¿vale? Vamos a ver la configuración del minero en ambos sistemas operativos, Highway y Windows, pero aquí es donde vais a poder encontrar la dirección de la pool dependiendo de vuestra situación geográfica, gente. Si queréis hacerlo a otra pool, pues no pasa nada, ¿vale? Va a ser tan sencillo como hacer lo que vamos a hacer y poner la dirección de la pool a la que vosotros lo queráis hacer. Aquí ningún problema. ¿Por dónde vamos a empezar, por ejemplo? Pues por ejemplo vamos a empezar por Highway, gente. ¿Y qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues fijaros, lo vamos a tener muy fácil, ¿vale? Lo vais a poder hacer sin problema, pero quiero que veáis algo y es un problema que yo particularmente hoy estoy teniendo. Me he puesto en contacto con la gente de Highway porque me está pasando algo que no es muy normal, gente. Y es que si me meto en las hojas de vuelo, como veis, las tenemos todas correcto por aquí. Pero si editamos cualquiera de ellas, da lo mismo, la que sea, como veis, lo que es el minero no lo carga, ¿vale? No lo carga. Si vamos a editar cualquier flight, sí, si le doy a la coin, no se queda. Y lo mejor de todo ya para rematar la canasta. Es que si entro dentro del rig y me voy a la hoja de vuelo, pues, oh sorpresa, no tengo nada, ¿vale? Lo que sea en Highway está funcionando mal en mi caso, ¿vale? Como os digo, estoy hablando con el equipo de Highway, ¿vale? Y lo estamos solucionando. ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Estaros tranquilos, ¿vale? No vais a tener ningún problema. Fijaros, en este vídeo de aquí, ¿vale? Que es en el que veíamos cómo actualizar a la versión de BZMiner 18.0.0, pues, va a ser igual. Es igual, ¿vale? Es igual. Configurar la flight, sí, igual que lo hacemos ahí, de la misma forma, arrancamos el minero. Ya con el minero arrancado, le metíamos el comando este de actualización, que lo estáis viendo aquí, ¿vale? Y una vez que lo metíamos a continuación, ya con la nueva versión, pues, modificábamos un poquito la flight, sí, la hoja de vuelo para que funcionara, pues, igual. Y si ya estáis minando con esta versión de BZMiner y tenéis la flight 6 creada, pues, es tan sencillo, gente, como arrancarlo, aunque os dé fallo, ¿vale? Aunque os dé fallo. Y tengáis una RX 580, por ejemplo, y os esté dando fallo y no arranque el minero, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Vosotros lo arrancáis y teniendo el minero arrancado, pues, venís a la versión B4, que la tenemos aquí, copiáis el comando, este de aquí abajo, que es este de aquí, ¿vale? Vais a vuestro Selina Box, lo mismo que hacíamos en ese vídeo, lo ponéis, presionáis Enter, que para ir al Selina Box, como muchos de vosotros sabréis, es pulsando aquí en la IP, ya que si pulso aquí también me da fallo, ¿vale? Pulsáis aquí en la IP, ponéis vuestro usuario, vuestra contraseña y donde ponemos Miner. Para ver el minero, en vez de poner Miner, ponéis el comando, lo pegáis, presionáis Enter y ya está, ya lo tenéis. Se va a descargar solo, os lo va a instalar en Highway, esta versión B4 del minero y a continuación va a arrancar sola, ¿vale? Pero es que como veis, no me es posible mostraroslo, ¿vale? Si voy a las hojas de vuelo no me sale ninguna y si entro desde aquí a cualquier hoja de vuelo, pues fijaros. Y es que ponga la que ponga, por ejemplo, capa, como estáis viendo, es que por más veces que la pongo y es que Highway me está dando fallo, ¿vale? Pero es como acabo de decir. Y el enlace directo para ese vídeo lo voy a dejar en la descripción de este vídeo, lo tenéis ahí. Hacéis lo mismo que hacemos en ese vídeo, pero a la hora de actualizar, ¿vale? A la hora de actualizar, en vez de poner el comando de la versión 18.00B1, pues ponemos el comando de la versión 18.00B4, que es esta de aquí, ¿vale? Como os digo, lo copiamos, ¿vale? Lo pegamos y de esa forma lo vamos a tener igual. Me sabe muy mal no poderoslo mostrar por este problema que estoy teniendo. Pero lo importante que es traeros la nueva versión, porque como venir aquí lo tenéis en la descripción del vídeo también, ¿vale? Y como os digo, el vídeo al que estamos haciendo referencia y del que estáis viendo la portada lo tenéis también en la descripción de este vídeo. Gente, todo lo que puedo hacer por facilitaros las cosas lo voy a hacer, ¿vale? Como os digo, me sabe muy mal no poderos lo enseñar, porque son problemas ajenos a mí. Y aunque lo estoy intentando solucionar con el equipo de HiWare para ver qué es lo que pasa, no hemos llegado a tiempo, por lo menos, de yo poneros el vídeo, ¿vale? Y no os voy a dejar esperando, porque lo importante de este vídeo es que veáis que tenemos versión nueva, que con esta versión nueva ya tenemos a todas las tarjetas AMD dentro del minero. Pero ya vamos a poderlo hacer con ella, ¿vale? Y lo importante es que vierais y que supierais de la existencia ya de esta nueva versión y de cómo hacerlo. Y como os estoy diciendo, ahí lo tenéis todo, ¿vale? Ese vídeo editamos la flagship. Si ya lo tenéis hecho, solamente os vais al Selina Box, arrancáis el minero, aunque esté fallo, arrancáis el minero. Porque algunos de vosotros en una RX 580 estáis teniendo fallo, pues arrancáis el minero, ¿vale? Aunque os de fallo. Y una vez que estáis ahí, vais a vuestro HiWare, entráis dentro de vuestro RIG y le dais aquí a la IP, al Selina Box, entráis dentro. Y lo mismo que hacíamos en ese vídeo de ahí, pues en vez de poner miner, copiáis el comando de la versión 4, lo pegáis y presionáis antes y ya está, ya lo vais a tener. Va a arrancar, la va a instalar solo, va a arrancar luego el minero solo y ahí vais a observar que ya no vais a tener ningún problema. Y lo que os fuera bien, pues haciendo lo mismo, vais a tener una versión más estable y quizás, quizás, que tengamos más rendimiento por este problemita que han solucionado, ¿vale? Por ahí, genial. Y los que no tengáis nada instalado, pues hacer lo mismo que hacíamos en este vídeo que os estoy comentando y a la hora de poner el comando, pues en vez de poner de la versión 1, ponéis el de la versión 4, ¿vale? No vais a tener ningún problema. Y os digo esto porque era algo complejo. En la Flychip, pues este minero todavía, en teoría, no tenía diners. Pues hacíamos un truquito, le hacíamos la 10-14 al minero, poniendo capas, arrancando el minero de cualquier forma. Después, ya con el minero arrancado, aunque nos diera fallo, ahí ya sí que podíamos instalar la versión 1 de la beta, aunque ahora ya, de la misma forma, vamos a poderlo hacer directamente con la 4, porque esto se instala sobre la versión 17.0.0 de Bethesda Miner, que es la que tenemos disponible en Highway, ¿vale? Os lo vais a instalar y a continuación, lógicamente, iniciado el minero. Pero ahí teníamos que volver a pararlo, porque todavía en la Flychip de Highway no nos detecta que tenga diners, pero hacíamos un truquito y con ese truquito conseguíamos arrancar perfectamente diners y la hacíamos funcionar, ¿vale? Como os digo, me sabe mal, pero lo tenéis todo ahí. Lo importante era que supierais de la existencia de esta nueva versión, de cómo hacerlo, cómo actualizar a ella. Y, lógicamente, todos los que estáis teniendo problemas, fallitos, con la versión anterior de Bethesda Miner, pues ya no los vais a tener. Y lo que os fuera bien, pues ahora os va a ir mejor todavía. Y seguramente saquemos algo más de rendimiento, ¿vale? Y como os digo, aunque yo no tengo culpa de esto, porque es algo ajeno a mí, igualmente os pido disculpas porque me hubiera gustado mucho poderoslo enseñar, ¿vale? Aunque lo importante, como os digo, ya lo tenéis. Y algo que, claro que sí, sí que os quería recordar es que, gente, si os gustan mis vídeos y os son de utilidad, no dudéis en suscribiros al canal y dejar un buen like. También podéis activar la campanita para no perderos más contenido. Ni ninguna cosita actualizaciones de última hora que traemos al canal, como por ejemplo la que estamos viendo, claro que sí. Y ahora, una vez dicho esto, pues, gente de Windows, ¿cómo lo vamos a hacer en Windows? Vale, pues lo vamos a ver. Pues, fijaros, vamos a ir a la última versión, esta de aquí. La vamos a descargar desde su enlace a Windows, que es este de aquí. Que yo, lógicamente, ya os la tengo preparada aquí en mi carpetita de pruebas, claro que sí. Pues la vamos a descomprimir y una vez que la descomprimamos, nos vamos a encontrar aquí el ejecutable de Dainer. Pues, botón derecho, editar. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Y el qué? Pues, fijaros, muy sencillo. Como en este caso, como veíamos antes, vamos a hacerlo a Neuropool. Vamos a minar a la pool de Neuropool. Pues, bueno, en teoría no haría falta, pero vamos a hacerlo así. Vamos a copiar esto. Ya os digo que esto, en principio, no haría falta. Aquí vamos a pegar lo de Neuropool para que nos quede así. Y este ringlon que estáis viendo aquí, pues, fijaros, aquí en los 4.0 es donde vamos a poner nuestra wallet. ¿Vale? Aquí es donde vamos a poner la dirección de la pool para minar Dainer. Y a continuación, aquí en Worker Name es donde pondremos el nombre que le queremos dar a nuestro minero. Pues, fijaros, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Señalamos el renglón entero, ¿vale? Con cuidado de no pillar ni lo de arriba ni lo de abajo. Y directamente lo borramos. Y vais a pegar lo que os estoy dejando en la descripción de este vídeo, ¿vale? Y os digo cómo ponerlo por si tuvierais algún problema. Y no es ni más ni menos que donde veis los 4.0, pues, hemos puesto nuestra wallet. Yo os estoy dejando la mía, la sustituís por la vuestra, ¿vale? Como veis, después de menos P lo que viene es la pool a la que vamos a minar. Y aquí yo estoy dejando la pool de Neuropool para mi situación geográfica, que es Europa. Y como puerto, estamos poniendo el que acaba en uno. Porque este puerto, gente, va mejor. Y fijaros, es tan sencillo como venir aquí. Y como os decía lo primero, ¿vale? Aquí vais a tener las distintas pools. Dependiendo de vuestra situación geográfica, pues, la copiáis la que más se adecue. Venid al ejecutable y la pegáis aquí. Hasta los dos puntitos. Respetad los dos puntitos. Y después vamos a poner el puerto. ¿Por qué estamos poniendo 19.331? Bueno, pues, porque 19.332 se supone que es de 8 a 13 kilos hashes de hardraise con nuestro equipo. El que acaba en 3 es de 13 a 25, ¿vale? Así sucesivamente. El que acaba en 1 va de 2 a 8 kilos hashes, ¿vale? Y este servidor lo hemos probado mucho en el canal. Y independientemente del equipo que tengamos y del hardraise que tengamos, empieza a minar, empieza a minar muy bien. Y independientemente del puerto que pongamos, el minero solo va a ajustar la dificultad. Y cuando la ajuste, en base al hardraise que tengamos, pues, se queda con esa dificultad y ya la bloquea. Y se queda así ya todo el rato. Y en este puerto, pues, hemos visto que lo hace muy bien, ¿vale? Pues, para no tener problemitas, pues, lo hacemos a este. Y como ya lo tenemos tenteado, pues, no vamos a tener ningún problema. Porque es el que hemos testeado todo este tiempo atrás en el canal, ¿vale? Por ahí, genial. A continuación, esto de dos rayitas NC1 hay que dejarlo, ¿vale? Lo de pool password no lo vamos a tocar porque no tenemos password en esta pool. Si estuvierais haciéndolo a otra pool donde tuvierais un password, pues, lo pondríamos aquí. Pero en NeuroPool no hace falta esto. Y aquí, donde os estoy dejando 3060TI, es el nombre que yo le he dado a mi minero. Como veis, es donde pone worker name. Pues, aquí es donde vosotros vais a poner el nombre que le queráis dar a vuestro minero. Pero, cogeis, señalais 3060TI, aquí ponéis R1, R2, con lo que mejor os entendáis, ¿vale? Por ahí, genial. Y una vez que ya lo tengamos, acordaros de poner aquí NeuroPool, que no creo que tenga nada que ver. Ya que, realmente, el renglón al que le quitamos los dos puntitos de delante es el que va a coger el minero. Este minero funciona así, ¿vale? Pero, bueno, así nos aseguramos que, por cualquier motivo o circunstancia, no vamos a tener ningún problema. Bueno, cerramos, guardamos y ahora tenemos que hacer algo muy importante, gente. Antes de poner los overclock. Aunque, claro que sí, antes me gustaría recordaros que, si os gustan mis vídeos y son de utilidad, no dudéis en suscribiros al canal. Y dejar un buen like. También podéis activar la campanita para no perderos más contenido como este. Cositas nuevas, actualizaciones que venimos trayendo al canal, como, por ejemplo, la que estamos viendo. Claro que sí. Como os decía, lo siguiente que tenemos que hacer es en la aplicación, que es esta de aquí, la que pone BZMainer, ¿vale? Botón derecho, propiedades, pestaña de compatibilidad y esta pestaña de ejecutar este programa. Como administrador, la tenemos que marcar, ¿vale? La marcamos, aplicamos y aceptamos. Esto normalmente lo hacemos cuando ponemos los overclock desde el minero. Pero estamos haciéndolo con una versión que está minando ya Dainer, sin mal off, ¿vale? Y Dainer no es un algo remote tan simple como pueden ser otros, es algo más complejo. Pues, haciéndolo de esta forma, no vamos a tener ningún tipo de problema y nos aseguramos que nos funcione, ¿vale? Por aquí, genial. A continuación, los overclock y los vamos a meter desde el MSI. Porque, haciéndolo de esta forma, sin ponerlo desde el minero, nos aseguramos que si tenemos cualquier fallito por aquí, pues, aunque el minero de feo se reinicie, como los overclock los tenemos cogidos desde el MSI hasta el Burnout, nuestras GPU no van a correr ningún tipo de riesgo, ¿vale? Es por eso, gente. Pues, ponemos los mismos overclock que tenemos para Dainer, los ponemos desde aquí. Yo, en mi caso, Power Limit al mínimo, Core Clock, le vamos a meter más 250. No seáis muy agresivos con los overclock. En las series 3.000, 4.000 de NVIDIA podríamos llegar hasta más 300, pero vamos a tener cuidado y cuando veamos que nos va bien, entonces probamos a subir a 300, ¿vale? Vamos a ser prudentes con los overclock. Ventiladores los podemos poner a rango fijo o curvita de potencia como yo tengo aquí. Así me aseguro que si hace más calor los ventiladores suben solos, si hace más fresquito se relajan y de esta forma miramos por los ventiladores, que también es una parte crítica de la GPU. Y nos aseguramos que las GPU no pasen de 60 grados, ¿vale? Que es lo recomendable, ya que recordad que las memorias siempre están 12 o 13 grados por encima, ¿vale? Consejito que os doy. Aprobamos los overclock y vamos a darle caña, gente. Bueno, y aquí lo estáis viendo ya, ¿vale? Esta es la versión 4 y como veis yo en mi caso estoy teniendo un problemita y es que mi gráfico integrado, ¿vale? Porque yo tengo en este ordenador gráficos integrados, está todo el rato como inicializándolos, ¿vale? Son unos gráficos integrados Vega, lógicamente no tienen memoria para poder minar esto, pero ahí está todo el rato como que los quiere inicializar y no consigue minar con la 3060 Ti, ¿vale? Pero podéis ver que el minero arranca, lo que es la ventana, la levanta y lo que inicia el minero con la configuración que le hemos puesto, va. De hecho aquí estáis viendo la versión anterior y como veis aquí sí que consigue parar los gráficos integrados que tengo en el ordenador y aquí sí que empieza a minar con normalidad, fijaros, aquí ya tenemos los áreas aceptados, ¿vale? Por aquí correcto y vamos, lo mío ha sido un fallito puntual, vosotros no vais a tener ningún problema con esto. Lo importante era que vierais que esta configuración funciona, arranca el minero, no vais a tener ningún problema editando el ejecutable de la forma que lo hemos hecho, ¿vale? Es lo importante y más importante aún que vierais que tenemos nueva versión de BZ Miner y ahora sí que va a ser compatible con toda la GPU de AMD, ahora sí. Y esto era lo importante, que lo vierais y traeros esta noticia porque os prometí que cuando tuviéramos una actualización nueva, cualquier cosita nueva os la iba a traer porque sé que esto os interesa a muchos de vosotros y por supuesto que sí, aquí lo tenéis, porque ahora aparte de tener más estabilidad, ahora sí que no vais a tener problemas con ninguna GPU de AMD para minar Dainas con este minero. Ya como habéis visto a lo primero de este vídeo, ya tenemos toda la serie incluida. Así que genial, por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, mi forma de explicarme con vosotros, de exponeroslo y de mostraroslo, claro que sí. Si es así, déjame vuestro like porque así me lo hacéis saber, además de que me ayudáis un montón las cosas como son, claro que sí. Déjame también en los comentarios qué tal os está yendo y os está funcionando esto y la experiencia que estáis teniendo cada uno de vosotros, ya que esto es buenísimo para todos los compañeros del canal y es muy saludable y constructivo para mí y para todos los compañeros del canal ya que a mí personalmente me interesa mucho saber vuestra opinión y qué tal os está funcionando, ¿vale? También dejadme vuestra opinión sobre el vídeo que os parece en los comentarios porque es una información muy constructiva, además de que nos ayudamos entre todos y lógicamente me interesa muchísimo saber qué tal os va y qué opinión tenéis, ¿vale? Muchísimas gracias a todos los suscriptores y miembros del canal. Gente, soy la caña, de verdad. Esto no sería posible sin vosotros. Y si aún no eres suscriptor del canal, te gustan todas estas cositas actualizaciones, cositas nuevas que traemos al canal con todo lo relacionado a lo que es el ecosistema Cristo, tutoriales, noticias, última hora, pues te invito a que te suscribas. En definitiva, espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado y como siempre os digo, claro que sí, nos vemos mi gente. Por último, si te ha gustado este vídeo y te ha servido de ayuda, no dudes en suscribirte al canal y dejar un buen like. También puedes activar la campanita para no perderte más contenido como este. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón y me anima a seguir creando más contenido. También puedes compartirlo con familiares y amigos que creas que están interesados en este tipo de contenido y ayudarlo a ellos también. Gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.